Voy a otros temas. Racus, un orangután que tenía una herida en su ojo derecho, probablemente ocasionada en una pelea con otro macho en su misma especie o de su misma especie, se curó a sí mismo aplicándose un ungüento que produjo al masticar una planta medicinal. Esto lo reveló un estudio de la revista Scientific Reports, un suceso que se habría registrado en el 2022. Racus formó parte de un grupo de 130 primates, todos sin domesticar. Que se encuentran en observación en el Parque Nacional de Gonulioser, en Indonesia. Según los especialistas, se trata del primer caso documentado del tratamiento de una lesión por un animal salvaje con una planta que contiene sustancias activas. Más noticias. Fueron asegurados seis inmuebles y ocho pipas durante un operativo contra la extracción ilegal de agua del lago de Pátzcuaro, en Michoacán. Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal realizaron los cateos por el delito de explotación de un bien que pertenece a la nación. Además, una persona fue detenida. Productores agrícolas de Sinaloa abrieron parcialmente la Plaza de Cobro, Costa Rica, en la autopista Mazatlán-Culiacán. Los manifestantes liberaron el paso para autos particulares y camiones de pasajeros, condición que les impuso el gobernador Rubén Rochamoya para reunirse. Además, agentes de la FGR tomaron evidencias del bloqueo. En el Estado de México, la Secretaría de Seguridad identificó que grupos criminales venden agua a través de Internet, generan escasez y propician la compra de pipas. En la misma entidad, en el municipio de San Vicente, Chicoloapan, las autoridades rescataron a más de 200 migrantes de una bodega, la mayoría en condiciones de deshidratación y desnutrición. Como parte de la estrategia de Estados Unidos para enfrentar el mal uso de programas espía comerciales, el Departamento de Estado impuso restricciones en las visas de 13 personas vinculadas a la venta y desarrollo del software Pegasus. señalaron que también sancionarán a quienes se hayan beneficiado económicamente del mal uso de esta tecnología.